Anteriormente AMD podía dar la factibilidad condicionada de AMD. ¿Qué significaba eso? Pues bueno, que desarrollo urbano podía permitir la licencia de construcción. Al final de cuentas existía una factibilidad condicionada. Sin embargo, a veces que sucedía, pues que esa factibilidad condicionada pues no se podía realizar porque no iban a contar con los servicios. Ahora con este punto de acuerdo no se va a autorizar ningún permiso a ningún constructor, a ningún desarrollador. La regidora del PAN, Gabriela Vázquez Chacón, presentó un punto de acuerdo ante el cabildo de Durango para que la Dirección de Desarrollo Urbano no otorgue permisos de construcción a predios que no cuenten con la factibilidad de AMD. Dijo que de esta forma se buscan evitar más asentamientos irregulares en la capital. Con la factibilidad, no que esté condicionada, sino que realmente cuente con la factibilidad de AMD. ¿De qué se trata esto? Pues principalmente de ordenar a los constructores, de ordenar a los desarrolladores. ¿Por qué? Porque en muchos casos beneficiamos o perjudicamos a las familias duranguenses que con mucho esfuerzo, con muchos sacrificios se hacen de su patrimonio. Y aquí hacer un llamado también muy general a todas las familias duranguenses. ¿En qué sentido? En que si van a comprar algún terreno, que si van a comprar, se van a hacer de este patrimonio, pues bueno, que investiguen, que vayan a Desarrollo Urbano y pregunten si se puede contar con los servicios, si el fraccionamiento, si el terreno, si la colonia está municipalizada para que después no surjan los distintos problemas que lamentablemente vemos. ¿Qué pasa? Que en muchas partes no hay drenaje, en muchas partes no hay servicios. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.